El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, dio a conocer que fueron habilitadas las instituciones prestadoras de servicios IPS para la prestación de cuidado intensivo en el departamento. Esta fue una habilitación transitoria y se concedió luego de que las IPS cumplieran los requisitos. Con esto, el departamento de Córdoba logró aumentar el número de camas UCI pasando de 411 a 451. Según detalló el gobernador Orlando Benítez, de las 40 camas nuevas, 7 serán utilizadas para la atención de pacientes con coronavirus, mientras que resto para las demás patologías. La decisión se tomó en acompañamiento técnico de la Secretaría de Salud de Córdoba y teniendo en cuenta la emergencia sanitaria.